¿Qué es el proyecto de la Secretaría de Hacienda? El proyecto de la Secretaría de Hacienda? El proyecto de la Secretaría de Hacienda? No dejaremos caer propuestas que ya vienen incluidas en el TEP y continuar para concluir las grandes obras que se iniciaron. El proyecto de la Secretaría de Hacienda es un proyecto de la Secretaría de Hacienda. Si nosotros vemos un presupuesto de alrededor de 70 mil millones o 100 mil millones de pesos que podrán dividirse, estaremos viendo que hay muchas posibilidades de juntar con todo ello. Ahora, Hacienda y cualquier dependencia, aquellos que cuenten con registro en ese sentido deberán ser incluidos, que por ejemplo SST, hablo del esquema de salud que tenemos por ahí.